Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí y volvemos en Mortal Kombat 11 Aftermath, episodio número 2 Y bueno, pues vamos a continuar con esto ¿Por qué? Porque tenemos que restaurar Sendel Mi empressa La bella durmiente te la dejamos por aquí, ¿vale? Has capturado a Revenant juntos, Fujin y yo podemos restaurarla a la vida ¿Por qué? Para hacer una escena de ella, como Cuan Chi hizo? Para que ella nos ayudara a contra la Cronica Pero tienes mi palabra Ella volverá, libre de todas las influencias Como me recordo, tú fuiste a la empressa Sendel Yo era su proteger para la vida ¿Cómo te debería dolor cuando murió? Eso no fue tu culpa Tú no pudiste salvarla Entonces... Ahora puedes Entonces... Entonces... No... Nosotros debemos presentar esto a Kitana Khan Respecualmente, Sua Honorable Si nos acercamos a Kitana Se va a cortar la cabeza de Shang Tsung La cabeza de Shang Tsung Kitana nunca apreció mis contribuciones al Empire Oh, sí Como... 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 Por decir algo ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda Ah, vale Ten cuidado que tiene el Fatal Blow, el hijo de puta Hablas cuando deberías escuchar No, no, no Deja de hacer esa mierda Es que molan mucho No, no, no No me acuerdo apenas Sabes tu lugar, Outlander Let's move quickly What in Argus' name is happening out here? Shang Tsung I thought I saw you slither away from the Coliseum You always were perceptive We have no wish to fight Jade This is Sindel's revenant We can restore her to life So she can join the fight against Kronika Please, Jade We must enter You have yet to convince me Even if you do The Soul Chamber is occupied Kotal uses it to mend his broken spine Disrupting him now could leave his injuries permanent I promise we will not disturb him Your promises are empty, sorcerer We will not harm Kotal As my ally You should trust me So much Foridini and loyalty Foridini Foridini No No, cuela, no? Ah, pues sí Pues lo ha visto y he dicho ¿Por qué no? You will suffer No 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 Fuck, 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 fuck Fuck Tira, a ver si cuela Colo Sí Unleashed 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 ¿Puedo esperar? ¿Puedo despertar él? ¡Cotal! Siva, ¿qué es? ¿Dónde está Jade? ¿Y por qué es él aquí? Luego, Kotal. Por ahora, tenemos que... Recuerdo mi captividad en tus paredes de la sangre todo muy bien. you need more time to heal. I am strong enough to kill him. Today, he is our ally. With his sorcery, Sindel can live again. Necromancy is forbidden. You have taken leave of your senses. ¡Suscríbete al beso que has hecho en ellos, ¡sorceros! ¡Hace tu trabajo! ¡Yo puedo guardar Kotal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un momento a paz, un momentito, vale, o sea, hostia, de verdad, que te pones muy pesado, coño. Vuela. Puede ser. Ataca. Sí, señor, y la patadita. Esto será para saltar, digo yo. ¿Ah, no? Para meterle la cabeza. Bueno. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Hostia! ¡Siva! Kitana Khan, yo... ¡Había tu lengua! Jade me dijo todo. Nada bueno puede venir de esas manos de la guerrera. Él va a restaurar a tu madre, Kitana Khan. Hace mil años he sueñado de verla vivo de nuevo. Pero su alma merece ser mejor que ser corrompida por Shang Tsung. Esta perversión termina ahora. ¡Cuánto rápido tu conozco a mí se ha rompido, Siva! He sido confiado a tu madre por milenios. ¡Tengo que honrarla! ¡Había! 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 Que de verdad aquí... ¡Que voy de buenas! Aunque te esté dando de hostias, me tienes que creer. ¿Vale? ¡Voy de buenas! ¡Había! 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 Y casi... Y... ¡No llega! Pero... ¡Ay mierda! ¡F**k! Pero... ¡Ay! Déjame... ¡Noooo! ¡Ay, señor! ¡Perfecto! ¡Ole! ¡Forgíame, Kitana Khan! ¡Forgíame! 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 ¡Suscríbete al canal! Am I alive? Is this real? It is, Lady Sindel. A miracle we could not have achieved. Without your most loyal subject. Shiva? Empress. Though today I have aided you, too often have I failed to protect you. I am not worthy. Oh, nonsense. Today you give me the greatest gift. A second chance. Your duty is fulfilled. I am in your debt now. Thank you, Empress. Empress. Where is my daughter? Oh, Katana. It is me, Katana. Your mother. I... I want to feel joy, but... All I feel is... I was only a child when you... You... How could you kill yourself? Why did you abandon me? I did neither, Katana. After being forced to wed Shao Kahn, I ran afoul of Quan Chi. He accused me of distracting Shao Kahn. Then the miscreant murdered me. And staged my death as a suicide. She said that I have to be tortured by her husband. But I can't believe that. What happened? Your daughter. What happened to me? What happened? What happened? I can't see. I can't see. Para celebrar, debemos ir a la isla de Shang Tsung para terminar nuestra campaña. Yo iría con ti, lucharía por tu lado. Pero... Outworld necesita la con, lo sé. Cuidado, Kitana. Voy a volver. Sindel ha sido restaurada. Shang Tsung would only undertake such an arduous task if her aide promised a decisive advantage. She is but one mortal. And one of the few who can harm you. I fear no harm. They are at Shang Tsung's island. Your crown, Shang Tsung knows. Then our time for preparation is over. Go to the island now. We cannot win their hearts, so do not try. Do not permit your better nature to compromise you. I understand, mother. O sea, mata en cuanto los veas. Tiene pinta. Y bueno, pues hasta aquí. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado mucho. Gracias por estar ahí un día más aguantándome. Y en el próximo continuaremos. Así que eso. Gracias. Y hasta luego. Y hasta luego. Y hasta luego. Y hasta luego. Omega. Y casi. Espan creo que es un plan, со Paco.